Buenos días a todos. Justamente en esta ocasión, retomando lo que dice el arquitecto, justamente las obras han llegado a este momento, como ustedes lo ven, con el avance de obras bastante cuantiosos, ustedes lo ven, y por sobre todo los detalles que son los más fines están trabajando contra el muro. La fecha la vamos a ver con el convencional intendente, justamente después de varios acuerdos, justamente para que sea un acontecimiento para toda la comunidad. Lo primero que debo decir yo es que es una gracia de Dios, desde el año de San José, poder abrir las puertas nuevamente al santuario, después de más de 10 años, digamos, en que las puertas se cerraran, y que esto es un acontecimiento histórico, donde todos los partícipes, especialmente el pueblo cachallero, desde su oración, desde su compromiso de la fe, la oración nos ha llevado también a esto, ¿no? Yo creo que es también una muestra de Dios que quiere también que el pueblo vuelva a su santuario. Así que, en el año de San José, agradecer esta bendición de Dios, que podamos vivirlo de aquí en más, porque esto es un nuevo comienzo, digamos así, de nuestro santuario. Les deseo la palabra limpiamente, que juntos también queremos realizar la fecha lejos o la fecha lejos? No, ya lo he dicho padre, ya lo he dicho padre, ya lo he dicho padre, ya lo he dicho padre. Bueno, la fecha donde la obra se entrega, donde la obra abre las puertas nuevamente, será el sábado 16 de octubre del 2021, a las 19 horas de excedente, tendremos este acto inaugural, digamos, de esta primera etapa de Santuario, que es justamente la apertura de las puertas de San José. Bueno, ahí están los ciudades, ¿no? La verdad que sí, es muy emocionante. Pero gracias a Dios que la obra se está terminando, la verdad que estoy muy emocionado. Y gracias al gobernador de la provincia, que cuando en aquella primera reunión, que recuerdo, nos juntamos con el gobernador y le planteamos la necesidad de dejar tal, una de las necesidades del templo, ¿no? Bueno, también le preguntamos, ya que estamos, lleva una toca interna, una especie, podríamos decir, donde va a actuar el coro. Bueno, perdón, 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 perdón por la emoción, pero bueno, no es para menos, ustedes lo han recorrido, el tiempo se está terminando. Y el gobernador nos dijo que sí, en aquella oportunidad, y con fondos de la provincia se pudo establecer, se está se estableciendo, y se ajustó a más aún todavía, en las obras complementarias, que se va a inaugurar en febrero o en marzo. Pero bueno, después de que el templo estuviera cerrado más de 10 años, se duele en abrir la puerta del templo el próximo sábado 16 de octubre, a las 19 horas, bueno, el gobernador nos va a acompañar ese día. Seguramente que el señor arzobispo, si su agenda también lo permite, que creo que nos trató de buscar una fecha que pueda estar presente también. Y el pueblo de Hachal, queremos hacer un gran acontecimiento, porque la verdad que la obra se lo merece. Abrir el templo de Hachal, que es nuestro cantor de la presión de San José, que es un monumento histórico, es un signo para todos los hachayeros, para todos los santuaninos, unito en la religión, en la cultura, en la arquitectónica que tiene nuestro templo, arquitectura de nuestro templo. Y la verdad que en su recinto guarda mucha historia, y guarda muchas imágenes religiosas que nosotros generamos muchísimo, como el tinto negro, la imagen de nuestro querido patrón de San José. Después de 10 años vamos a abrir nuevamente las puertas de este templo, que es un acontecimiento que nos debe llenar de emoción, alegría de todos los hachayeros, más allá de la religión que ofrecemos, y que no solamente a los hachayeros, sino a todos los santuaninos. El uso... Va a ser de uso pleno. Va a ser de uso pleno. Nos pusimos de acuerdo con la gente de Hachalpado, con la gente de Monumento Histórico, con la gente que diseñó todo este proyecto, que son santuaninos, arquitectas, arquitectos, sostenieros, sostenieras, mano de obra hachayeras que se ha utilizado acá. Una empresa sanjuanina que ha hecho esta enorme obra, esta magnífica obra de intervención, en nuestro caso única en el país, única en la provincia, lo que aquí se ha hecho para superar nuestro templo. Así que el poder abrir las puertas del templo nos tiene que llenar de emoción, un momento para compartirlo en familia, un momento para vivirlo. Por eso vamos a tener un protocolo autorizado para que todo el pueblo pueda asistir a este gran acontecimiento, que lo vamos a hacer con la presencia de Canto 4 y el Coro de Salta, para que interpreten fragmentos de la Misa Criolla y luego el espectáculo de Canto 4 al finalizar la jornada, de una jornada histórica que nos prestamos a vivir todos los cachayeros y todas las cachayeras el próximo 16 de octubre a partir de las 19 horas. Gracias.